Por querer a una mujer Que no supo comprenderme Por querer a una mujer Soy esclavo del dolor Yo me eché a la perdición Porque todo fue mentira He perdido hasta la fe Por querer a una mujer Que no tiene corazón La quiero mucho Diosito lindo Y ella no me quiere Sufro por ella Diosito santo Y ella no lo sabe Pero no se puede La he perdido He perdido hasta la fe Por querer a una mujer Que no tiene corazón La quiero mucho Diosito lindo Y ella no me quiere Sufro por ella Diosito santo Y ella no lo sabe Pero no se puede La he perdido La he perdido He perdido hasta la fe Por querer a una mujer Que no tiene corazón Perdón